Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Sean bienvenidas y bienvenidos a un video más de este canal comunicativo e informativo que te brinda noticias de primera. En esta ocasión, quiero hablarte sobre el pago doble para estudiantes de media superior. Queridos amigos, al parecer se encuentran algo confundidos en cuanto a esto, y bueno, también hay estudiantes que aún no han podido cobrar su beca. Entonces, en esta ocasión, quiero compartirte los detalles sobre esta fecha, en la cual ustedes recibirán su siguiente pago doble de las becas Benito Juárez, el nivel medio superior. Así que, quédate hasta el final de este video, apóyame compartiendo esta información, suscribiéndote a este canal y con tu manita arriba. Estudiantes del nivel medio superior, si tú eres un alumno inscrito en alguna preparatoria o bachillerato de educación pública y formas parte de este programa de las becas para el bienestar Benito Juárez, estoy seguro que esta información va a ser de bastante ayuda para ti, ya que voy a hablarte sobre la fecha en la que estarás recibiendo un pago doble de tu apoyo económico. La beca para el bienestar Benito Juárez del nivel medio superior es un programa de apoyo que busca beneficiar a los estudiantes de preparatoria y bachiller que más lo necesiten, haciendo entrega de apoyos económicos en sus beneficiarios con el objetivo de solventar algunos de los gastos necesarios para su educación e impulsar el bienestar, igualdad y continuidad del estudiante en su plantel. Si tú formas parte de este programa, seguro recordarás que desde el pasado mes de febrero comenzó a llevarse a cabo el primer operativo de pagos de este programa, más sin embargo, no todos los beneficiarios y beneficiarias saben que en su siguiente dispersión del apoyo económico estarán recibiendo una cantidad doble correspondientes a los bimestres de marzo, abril y mayo y junio. De acuerdo con información encontrada en el calendario de pagos oficial de la Coordinación Nacional de Becas, se sabe que gran parte de los derechohabientes de este programa en el país podrán disponer la cantidad de $3,500 pesos para el mes de junio. Así es, amigo, para el mes de junio. Y aparte, hay algo que también debes saber porque esto no va a ser en general para todos, ya que hay estudiantes que no recibirán esta cantidad en junio. Hay que recordar que algunos estados estarán atravesando por el periodo electoral y durante el mes de junio, dicha situación provocó que los beneficiarios de Coahuila y Estado de México, estos estudiantes, recibieran una cantidad triple durante su primera dispersión del año, la cual contempla los periodos de enero hasta junio, es decir, seis meses de pago fueron los que se le han sido otorgados, por lo que ningún beneficiario de las entidades de Estado de México y Coahuila podrán disponer de los $3,500 pesos. Y ya mencionamos debido a que esto ya ha sido entregado durante el mes de febrero o marzo. Si tú eres un estudiante del programa y ciudadano de estos dos estados que acabo de mencionar, tu siguiente pago lo estarás recibiendo hasta el mes de noviembre de este año 2023. Así que amigos, espero que esta información haya quedado completamente clara por su atención. Gracias y no olviden suscribirse a este canal. Recuerden que aquí les compartimos información de primera como cada día. Cuídate mucho y cualquier duda déjame tus comentarios.